Bien, vamos a continuar con la última parte de la programación de la placa Microbit y en este caso lo que nos quedó pendiente era el botón A más D que va a ser, que esa opción va a ser la que nos va a mostrar el nivel de luz en la pantalla es decir, en los LEDs Entonces, como ven, acá ya está la programación que habíamos hecho antes y vamos a ir a básico, perdón, a entrada y vamos a seleccionar al presionar el botón A más B cuando se selecciona ese botón vamos a tener que en básico seleccionar la opción mostrar número que es esta que ustedes están viendo porque es decir, el nivel de luz se representa con un número entonces, lo que hay que agregar acá es nivel de luz eso lo podemos encontrar en entrada si nos vamos más para abajo vamos a encontrar nivel de luz Bien Ahora, como pasa en los casos de la humedad y de la temperatura el nivel de luz es algo que puede variar por eso entonces vamos a utilizar en la parte de lógica de vuelta los condicionales porque hay que comparar el nivel de luz y después pedirle a la placa que nos muestre algo para poder representar ese nivel de luz entonces, ya saben acá el tema de que no encastran si estos bloques entonces necesitamos en lógica utilizar el bloque de comparación y vamos a comparar el nivel de luz y vamos a decir que si el nivel de luz es mayor o igual a 128 ¿sí? significa que hay mucha luz entonces, en básico recuerden que tenemos la opción de mostrar LEDs yo acá ya lo tengo preseleccionado ¿sí? recuerden que esto se dibuja haciendo clics en los cuadraditos y como siempre van a ver que estas cosas siempre se repiten después lo que hay que hacer es pausar por un segundo la pantalla y luego borrarla bien tenemos ya el caso de si hubiera mucha luz ¿qué pasa si hay menos luz o si hay poca luz? bien, esto entonces lo repetimos, lo duplicamos lo ubicamos acá, pero estando atentos a que ahora la situación sería si hubiera menos cantidad de luz entonces, si hay, perdón, si hay menos a 128 entonces vamos a pedir que se muestre vamos a hacer un dibujito pequeño como si, ¿sí? o sea, entiendan la diferencia si acá hay muchos LEDs encendidos y acá hay muy poquitos representando que hay poca luz y esto se duplica repito, la opción de duplicar no es obligatorio pero es un opcional que es como es más rápido duplicar que ir a buscar uno por uno los bloques ¿sí? bien y esto entonces es la programación para el nivel de luz ¿cómo corroboramos que esto esté correcto? bueno, fíjense que como ya utilizamos la presión A más B tenemos el botón y por defecto ya aparece entonces como ven acá arriba en el extremo superior 128 es decir, como ahora agregamos el lector del nivel de luz que es un sensor que ya trae la placa y como esto es un emulador digital bueno, nos permite simularlo ¿sí? y podemos ir modificando el nivel de luz ¿de dónde saco yo el número 128? el 128 viene a partir de que el nivel de luz máximo que puede tomar la placa Microbit el extremo es 255 y por supuesto el mínimo es 0 128 es como el nivel estándar que ya por defecto siempre está marcado ahí ¿sí? entonces, vamos a ver qué pasa si hay mucha luz si hay un número mayor a 128 entonces perdón entonces nos muestra ¿sí? acá la pantalla que hay 177 y un sol si hubiera menos cantidad de luz si hubiera por ejemplo 67 volvemos a presionar aparece el número esto de mostrar número y entonces vemos que hay un sol pequeño o poca luz ¿sí? según como quieran interpretar el dibujito que hice y de este modo tenemos ya la programación sé que se ve muy chico pero es para que vean ya está listo con el botón A tomamos la temperatura con el botón B hacemos la lectura analógica es decir, la toma de humedad estableciendo que siempre cuando la placa ya esté conectada siempre se esté tomando la humedad y por último que al presionarse el botón más B acá se oprime con este botón pero si lo tuviéramos físicamente habría que hacerlo con los dos dedos uno en cada botón de ese modo tenemos el nivel de luz y esta es la programación final y correcta para nuestra guardia escolar ¿sí?